La bruja moderna Aracni. Me llamo Aracni, una bruja moderna de 25 años con una apariencia enigmática y un pasado misterioso. Mi edad es lo suficientemente joven para mezclarme con la sociedad moderna, pero lo suficientemente madura para haber perfeccionado mi oscuro oficio. Mi apariencia es la de una chica común, con el cabello negro azabache y ojos verdes brillantes que parecen ver a través de las almas. Me visten ropas oscuras y elegantes, con accesorios que ocultan mi verdadera naturaleza. Pero cuando la luna llena brilla en el cielo, mi transformación comienza. La transformación en cuervo. Cuando me transformo en un cuervo gigante, mi cuerpo se estira y se contorsiona, mis brazos se convierten en alas negras y fuertes, y mi rostro se alarga en un pico afilado. Mis ojos rojos brillantes pueden ver en la oscuridad, y mi grasnido resonante puede congelar el corazón de mis presas. Vuelo sobre la ciudad, buscando a los niños malvados que se esconden en las sombras. Puedo sentir su maldad, su crueldad y su falta de empatía. Cuando encuentro a uno, me cierne sobre él, mi sombra cubriendo el suelo. Luego, extiendo mis garras afiladas y lo atrapo, llevándolo a un lugar oscuro y olvidado. Allí, lo devoro con mi pico afilado, desgarrando su carne y bebiendo su sangre. Su maldad se desvanece en mi interior, y siento una satisfacción oscura y primitiva. La transformación en araña. Cuando me transformo en una araña gigante, mi cuerpo se estira y se contorsiona, mis brazos se convierten en patas delgadas y fuertes, y mi rostro se convierte en una máscara oscura y sin ojos. Mi cuerpo está cubierto de pelo negro y suave, y puedo sentir las vibraciones del suelo. Me escondo en las sombras, tejiendo una red oscura y pegajosa. Los niños malvados, atraídos por la curiosidad o la maldad, caen en mi trampa. Cuando lo hacen, me abalanzo sobre ellos, envolviéndolos en mi red. Luego, los envuelvo en seda oscura y los arrastro a mi guarida. Allí, los devoro con mi boca llena de veneno, inyectando mi toxina en su cuerpo. Su maldad se desvanece en mi interior, y siento una satisfacción oscura y primitiva. ¿Quieres saber más historias sobre mis transformaciones y cacerías como la bruja moderna Aracni? ¿Te gustaría descubrir los secretos detrás de mi oscura magia y mis castigos a los niños malvados? Pídelo en los comentarios. Si hay suficiente interés, compartiré más historias y secretos sobre mi mundo oscuro. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en la sombra conmigo.